¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Santa noche! ¡Bienvenidos a Rezando como Señor Camacho! Este espacio que tenemos todas las noches para comentar, reflexionar y rezar unos por otros desde la Palabra de Dios. Hoy les quiero compartir la lectura del libro de Isaías, capítulo 58, versículos del 7 al 10. Y dice así, esto dice el Señor, parte tu pan con el hambriento, hospeda al pobre sin techo, viste al que está desnudo y no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá con mi camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy, cuando destierres de ti la opresión, en gesto amenazador y la maledicencia. Cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Y así es, señores y señoras, amigos y amigas, seamos generosos. Nos multipliquemos los dones, pongamos en la presencia de Dios lo poco que tenemos y despojémonos de aquello que nos hace esclavos en este mundo. Y así que el día de mañana sea un día lleno de bendiciones, en donde la solidaridad sea el granito de harina para la construcción del reino de paz y de justicia que tanto anhelamos cuando rezamos el Padre Nuestro. Que tengamos una santa noche y un bendecido día, les deseo con profundo amor desde aquí, desde Uruguay, desde Montevideo, desde la Iglesia Vieja de Manzilón para el Mundo. Bendiciones, los quiero mucho.